Bueno, seguimos con nuestro calendario de reivindicaciones. Como sabéis, hace varias semanas la empresa presentó concurso de acreedores de Abengoa y, lógicamente, la preocupación por parte de los comités y de todos los compañeros es qué va a pasar con nuestro puesto de trabajo. A partir de ahí, los comités, tanto aquí de Palmas Altas como los comités que componemos Abengoa en España, nos fuimos organizando y hemos empezado una serie de manifestaciones, concentraciones, ya no solo aquí en Sevilla, sino también en otras plantas en España. Hoy, después de haber hecho dos concentraciones a las puertas de Abengoa, hemos decidido hacer aquí una manifestación para que se nos oiga y se nos escuche. Lo que estamos pidiendo es una solución a la actual situación y un compromiso por parte de todos los actores que tienen que tomar una decisión y salvar esto, de que haya un compromiso con el empleo. Lo que queremos es que la empresa no se divida, no se trocee, desaparezca y se pierda en todos los puestos de trabajo que hay aquí en España. Desde 2015, la plantilla lleva sufriendo, hemos hecho grandes sacrificios y hemos sufrido bastante tiempo la situación. Estamos hablando de un tercer rescate financiero. En este tiempo, hemos perdido más de la mitad de los puestos de trabajo de la empresa y ahora mismo vemos que la situación cada vez es más crítica, cada vez es peor, cada vez es más complicado seguir trabajando y nos encontramos en un punto en el que hemos decidido hacernos oír. Hablan los bancos, hablan los fondos, hablan la dirección, hablan los políticos y ahora lo que queremos es que nos escuchen a nosotros, a los trabajadores. ¡Gracias!